Preparándonos para una nueva temporada de Sin Hilo, ¿no? La verdad que es un año en el cual hay como incertidumbre de ver qué puede pasar. Uno supone, digo, porque es una temática política, ¿no? La gente que nos sigue en el canal sabe cuál es el tema central de nuestro programa. Abordamos la política con los protagonistas, la política en sentido amplio, también pueden ser temas sociales, económicos, los temas que le interesan a la sociedad en general, pero con los protagonistas de la política que son funcionarios, o que son aspirantes a, o candidatos. Entonces, como este no es un año electoral, es un año tranquilo, nunca es tranquilo en política. Eso es lo que podemos ya empezar a decir que es como una hipótesis del programa. Vamos a mostrar que no es un año tranquilo, vamos a hablar, como siempre con todos, el intento es que estén todas las voces. La invitación por lo menos se las hacemos a todos. Y además cuando decimos todos decimos gobierno provincial, los gobiernos municipales. Y de hecho vamos a arrancar ya con algo distinto, que es no vamos a arrancar en el estudio. El primer programa es un anticipo que hacemos, va a ser desde Comodoro Rivadaga, porque da la casualidad que el miércoles cuando arrancamos, el 23 es el aniversario de la ciudad petrolera. Así que allí vamos a estar siguiendo atentamente con un equipo del canal, primero cubriendo lo que es el acto en sí, político. Pero también desde, sin hilo, con las entrevistas mano a mano, allí con protagonistas de la política provincial, en este caso municipal, donde la estrella va a ser Comodoro Rivadavia. Comienzo de clases. Bueno, ese es otro tema. Ese es un tema clave de esta época del año, que también lo vamos a tener, por supuesto, a ver si empieza normal o no, si hay paro, si hay adhesión, si hay arreglo. Bueno, todos esos temas también, ni hablar, haces bien en plantearlo, porque es uno de los temas centrales que me imagino la gente también quiere escuchar. El horario de siempre, sí, los miércoles a las 21, después nos estiramos un poquito, 22.30, vamos a tratar de reeditar el quincho.